Han elegido Tigre para hacer este homenaje, este reconocimiento a aquellos soldados y a todos los que participaron en la guerra en aquel día feroz del último combate, que fue el 14 de junio, y es de la máxima resistencia porque sin duda nuestros soldados dejaron todo, incluso muchos dejaron su vida, entonces cualquier reconocimiento que hagamos es poco. El municipio de Tigre, nuestro intendente Julio Zamora en forma permanente, está recordando la causa de Malvinas, lo hacemos acompañando a nuestros excombatientes de Tigre, que año a año, el 2 de abril, participamos acompañándolos de la vigilia. Con este entorno maravilloso que nos ofrece la localidad del Tigre, y el cariño que recibimos siempre de las autoridades del Tigre, el mensaje del intendente y la presencia infaltable de la presidenta del Consejo Deliberante, la doctora Nardi, que realmente los veteranos la aprecian muchísimo por lo que les da, que es la caricia que ellos se merecen, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Hoy se recuerda con tristeza, con aquellos momentos que vivimos, se recuerdan los compañeros que en las noches, como el 13 de la noche hacia 14, morían muchos veteranos en Malvinas, compañeros nuestros murieron en Malvinas, y eso nos dejó mucho sufrimiento, y siempre una fecha como hoy es una fecha para estar tranquilos con los compañeros, los veteranos, recordarlo con mucho orgullo. Congregamos a todos los veteranos de guerra, en realidad invitamos a todos los veteranos de guerra de todo el país, porque esto realmente es para ellos, sobre todo aquellos que estuvieron los últimos días de la guerra resistiendo el avance inglés, y resistiéndose a rendirse, ni tampoco a entregarse, sino luchar hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo menos que podemos hacer nosotros para esos veteranos, por eso es el 14 de junio, el día que finaliza la guerra, nosotros lo denominamos como de la máxima resistencia. Nosotros desde el Consejo Deliberante, ya hace un par de años, porque este evento se realiza en Tigre hace ya más de una década, y lo hemos declarado de interés municipal, la celebración cada 14 de junio, que se hace siempre acá, a la vera del río, con la participación de las distintas fuerzas, creemos que es importante darle ese reconocimiento merecido a este tipo de eventos, en reconocimiento a todos nuestros héroes.